Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo. El candidato de la coalición compromiso por Tabasco PRI, Verde, Panal, a la diputación local del Distrito 9, César Rojas Ravelo, recorrió las colonias La Manga II y la ranchería Aztlán, donde fue motivado a continuar con estos recorridos que lo llevarán a ser representante popular, esperando que nunca cambie su sencillez, le dicen los pobladores. En ambos recorridos fue muy bien recibido por la gente, quienes le hicieron peticiones para que una vez siendo diputado local realice gestiones para las familias más necesitadas, a lo cual César Rojas se comprometió fielmente y como siempre se ha regido desde que era funcionario público. Dado que la ranchería Aztlán ha sido duramente afectada por las inundaciones, Rojas Ravelo aseveró que el PRI trae programas propuestos para estas comunidades y una de ellas es dotar de tenis y útiles escolares gratis para todos los niños de la zona rural. Gracias por ver el video.